La voy a programar por el martes, pero me dijeron que anotara... Pero ponle la tarde, después cerramos el trabajo. Ponle, dile, 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 la cita de la tarde. Porque en el día estamos trabajando. Aunque no aguanto la pinche pata, ya me duele el caigo. No, si no, bueno, el martes, pues, a las 7. Pero, ¿cómo puso el nombre completo, pues? El nombre completo. Pero, está cabrón, güero, ¿qué tal si me hacen algo que se voy a ir con el completo? Ponle el encho, ponle el encho. No creo, tío, es por una cita. Ponle el encho, flaco. Así ya, bueno, así ya no se dan cuenta de quién soy yo. Ya más que me ocurren el pinche caigo, que ya me duele la pata, estaba la pata y chavo, güero. Bueno, pues, si quieres... No, ¿sabes qué? Ponle mi nombre, güero, ponle mi nombre. Ponle mi nombre, ¿qué me pueden hacer? ¿Cuál es mi nombre completo? ¿Qué, qué, qué, qué no te van a hacer los autores? No, pues, no, nada, es nomás una cita. Es una cita nomás. A ver, ponle el encho. ¿Merquiadis? Espérame. Ah, ¿qué tal si me llamo, güero? ¿Qué tal si me llamo, güero? ¿Para qué chingos me preguntando? ¿Puedo dar mi nombre? Ponle, ¿Merquiades, Hernández, Martínez, 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 güero? Pero mira, güero, le pones que después de las 4, 5, ya que salgamos de trabajar, güero, porque luego, te imagínate, vamos a tener la pata allá del pinche caigo, güero, yo no aguanto. No, a la cita. No, no me voy a mochar las pinche patas, güero. Ah, no creo. Me lo echen las pinche patas a los doctores. No, cabrón, güero. No creo, es una cita nomás. ¿Qué le falta a eso, tío? Es la carne apache. Mira, güero. La carne apache es buena para cuando te enfermas, como yo tengo malos del callo, que ya te estás poniendo la pata, haces la carne apache. Pero se ve crudo ya. Se coce con limón, se coce con limón la carne apache. Puro limoncito, le ponen la verdura. Es más buena comida, güero. Pues ya tiene limón. Ya tiene mucha vitamina, para que yo tengo malos del callo, se te nutre el cuerpo. Y se sienta a toda madre, güero. Pero, pero, ya tiene limón ahí. No, ya, échale más limón. Corte y mire, échale más limón. Pero así le regas el regalito, para que se vayan bebiendo en la carne de vaca. Pero pruebe lo que hayas, papá. ¿Qué le falta, pues? Ah, güero. Le falta más limón. Le falta más limón. Échale más limón. Pero regalito, 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 güero. Regalito, regalito. Aquí está la carne de la máquina. Ándale, güero, échale. Carne de vaca. Es carne de vaca. La carne de apache se hace con carne de vaca. No como pescado. El pescado se hace diferente, güero. Y la carne de apache se hace diferente y tiene más nutrición, güero. Pero apache es como un animal, ¿no? No, así se llama, michoacán, la carne de apache. No se es muy bueno, güero. ¿Qué uno que has comido está comiendo en el fraco? Usted no ha comido. Está mal a michoacán, no vas a... Échale más a esto. ¿Echale más a esto? ¿Echale más a esto? ¿Se le echa sano? No, luego, luego. Ya que le echamos la verdura. Ya cuando le echamos la verdura, le ponemos a esto. Ya le echamos la verdura, le movemos bonito. Y ya se nos va a cortar pedos sabrosos, güero. A ver, pues. Hoy vamos a cortar la verdura, güero. Le vamos a echar el tomate. Le vamos a echar chiles. Este, cebolla, güero. Y le ponemos chiles, chiles, chiles verdes. Para que salga picoso, güero. Y vamos a comer bien a gusto. ¿Y la sal, tío? La sal, güero. Esperen que se entrega primero el limón. ¿Echale la verdura, pues, tío? Va a cortar la verdura, güero. Ya que se cosió la carne de vaca. Para que salga la verdura, ya que se metes a la carne de vaca. Usted corta la cebolla si quiere. Yo corto los chiles. Pero corta los parejitos, parejitos, güero. Y el peón se corta así, mira. Así era, porque se cortan los peces muy grandes. Se cortan los peces. No, pues, es que me hace llorar la cebolla, tío. Come tú un peces de cebolla, güero. ¿Eh? Come tú un peces de cebolla. Ya te comes un peces de cebolla y ya no te lloran los juegos. Así era, así era. No, no creo. Ya no, ya. Un peces de cebolla, güero. Ya no te lloran los juegos. ¿Pues usted cómo sabe? Ah, pues, yo sé, güero. Así le hacía a mi abuelita en allá en Michoacán. Yo le decía a ti, abuelita, no le lloran los juegos. No, chingate un peces de cebolla y ya no te lloran los juegos. Más cuando la cebolla está fresca, güero, es peor, güero. ¿Está ahí fuerte? Así, mira, güero. ¿Pero cómo le hizo primero, tío? ¿Así? Primero, cortale, mira, güero. Primero le metes aquí en el medio, güero, mira, aquí en el medio. Si no sale los peces muy grandes, así era, güero. Ay, cabrón, se me puso, güero. Y después, cuando le cortas aquí, güero, ya le cortas aquí, mira. Así, mira, güero. Ya cuando le cortas aquí, güero, ya se los cachitos chiquitos. Por si no te borcas del gañote. Está muy grande la verdura. Tiene que ser cachitos chiquitos para que te lo comas sabroso, güero. A ver, pues, sí. Como que se lloran, mira. Mira, 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 ves, güero, mira, mira. Es toda la verdura aquí, güero, porque... Pero cortala bien, miren, ya te hace un palo, aquí, güero. No, 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 esto no. Los palos no, güero. No, 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 es las puras hojitas del cilantro, güero. ¿Esto se tira en el toque? Eso, pues, ¿cómo echarle? Es el palo, no. No, más de las puras hojitas del cilantro. Oye, tío, ¿y si te hace llorar también esto, también? ¿Como un cacho de chile o no? No, chile no, mamá la cebolla, güero. Pero porque yo, cuando yo estaba chiquito así, pizar con mi abuela, voy a echar un cacho y se voy a cortar la verdura, güero, y no le irraba a los ojos, güero. Yo pongo lo mismo y ahora. Sí, tío, pero como que ya están tan locos, ¿no? ¿Por qué se llama así carne de apache? Yo pienso que se llama carne de apache porque no se le pone pescado. Se le pone carne de vaca. Y se coce con puro lemonceto y es más natural, güero. Hazte cuenta que te come el sangre de la vaca y tiene más vitamina porque es carne natural de vaca, güero. Sí, pero ahorita le llevamos a un refugio. A un refugio le llevamos, tío. Vamos a cocinar, güero. Le invitamos un refugio. Le necesitamos a mi compadre, a mi compadre, a este Pedro. Se van a chupar los huevos. Si quiere, esto nos lo dejamos con nosotros. ¿Cómo, cómo, cómo? No, va todo junto allí con la verdura, güero. ¿Cómo te vas a querer comer la carne de vaca y luego la verdura parte? Va todo revuelto. Y luego se le pone chiles. Güero, Pedro hace un chile des curadito, mira. Y pone el caldito aquí, mira. El caldito, güero. El caldito, güero. Oye, tío, esto ya viene el partido, ¿sí? No, pero es más chiquito, está muy largo. ¿Más chiquito? Sí, güero, el tema este. Así, así, chiquito, güero, chiquito, güero. Y después lo echamos aquí y lo batemos junto con la verdura, güero. Entonces, ¿esto lo he hecho aquí o acá? Aquí, aquí en la olla, güero, para que se bata junto con la verdura, con el tomate, el cilantro y todo allí. Es que es diferente, güero. Es diferente. ¿No quieres? No, no quiero, güero. Yo quiero comer el caldito de apache. Si me lleno con el caldito, ya, ¿cómo? Es que trajiste, son de esas, güero, que trajiste. Y, güero, trata de comer cosas nutritivas, güero. No comas servicios de esos cacahuates. Los cacahuates ya es clase que come, uno se come un cacahuates que uno come de ese pan así. Pero, ¿verdad? Comer cosas nutritivas, como la verdura y todo eso, güero. ¿Pero aquí, güero? ¿Son naturales? ¿Tiene el inmune? ¡Gira, güero! ¿Qué es el teléfono? Ahí te voy. ¿Mire? Está acabando de echar su jistomatito. Echa el poeta de sal, güero, a la carne de vaca. Así se echa la sal. No, pues la está tirando toda, güero. ¿Eh? Échala bajito aquí, bajito, no le salga alto porque se cae la sal, güero. No, pues que si se echa, güero. Ya está, güero, tío. Ya está, güero. Aquí está el tomate, está la cebolla, está el cilantro, los chilis, chiles curados. Ya está, güero, ya vamos a... A revolver, güero. Oye, tío, la carne para mí, la verdura para usted. No, güero. La carne se sabe buena así solita, güero, pero no se te olvide. Ya te he dicho, güero, ¿qué me entiendes? Que va todo revuelto. Está buena la carne, si está sabrosa porque tiene, tiene limoncito, tiene, tiene también este, limoncito, o sea, si está buena la carne, pero va todo revuelto, ya tienes chismalas, ves, güero. Ok, ¿se la vaciamos en tiempo o qué? Vamos a echarle la carne, a la verdura, güero. ¿La carne aquí o esta para acá? No, no. La verdura para acá. La carne en la verdura, güero, para baternos todos juntos. Es lo mismo, de todos modos, a ver, ahí échale la carne aquí, la carne de vaca, échale aquí. Toda junta, toda junta, güerito, toda, átale aquí, mero, tienes, ya te ven cositas la carne, mira. Y un día que hagas, que hagas la carne apache, ya es como, güero, ya aprendiste, cuando hagas la carne apache, para que la puedas, puras, puras, cosas naturales de Michoacán, y que aprendas la comida de Michoacán, güero. No, pero la vaca, cabrón, tío, ¿dónde la voy a sacar? No, compre la carne, nada más, para que la quieras junta, nada más, la pura carne, güero, ok, pues sí. Compre la carne, que sea de vaca, de vaca, y la gana, que está fresquecita, no, que tengas, ya es allí, desgarada, del desgarador, que esté, que esté fresquecita, para que esté bueno, güerito, vamos a probar, vamos a probar carne apache, güero, salió, lo que vemos. Ay, tengo un chimo hambre, yo quiero, ¿porre una tosada? Ah, la tosadita, güero, échate, llene el plato, para que te llenes, échale el platito, llenas, y ya te echas a la tosadita, güero, ya échale la tosadita, de esa picosita, güero, refugio, el bien anguso, más, seguridad que ando viendo, ya sé que vamos a hacer esto, no, ya, 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 siquiera la gente, que venga, y que les da un tapo en el refugio, unas tosaditas de carne apache, güero, ah, hay que darle, tío, a resumen, si el anguso, bueno, pero no hacen tan bonitos, no hacen un codo, bueno, con un vital, el rañón, también, está muy buena la comida, güero, está muy buena la comida, ay, güero, está, 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 bueno, está, está, bueno, 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 está, bueno, bueno, ajá, mmm, eh, está, te ando bien, tío, tiene hambre, porque es donde, la receta vale, écha, écha, el morrecho, écha, una, una, aquí, de, 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 bueno, ya, como se hace la caña apache en el refugio no hay que darle no hay que darle para hacer el refugio, no hay que darle para hacer el refugio, no hay que darle para hacer el refugio no, pues se queda viendo, yo ahorita lo vi en el buzo está bueno, está bueno el refugio para la caña apache riquísimo está bueno el huevo mejor le llevo un saco no, a ver, le llevo el refugio y le llevo 5 tostadeitos el huevo porque son los de lagunz, los que ustedes tienen, son de lagunz también ya me llevo unos 10 tostaditas, le voy a echar un plato hay frijoles tío, le llevo un taco de frijoles mmmm, mmmm está bueno está lindo, está bueno está con las tostaditas, tengo todo un huevo ah, hasta la traigo tío, no pasa nada te vas a hacer un desillito de coronita tú, para tomar con la caña apache es buena nutrición usted me ayuda o qué no, yo no tomo, tú sabes, tú no tomo pero te llevo el flaco, para que te vas a tomar con el flaco pinche flaco, el lagunz, usted se chinga se chinga la cazola esta y se acaba la cazola y no pide más está enojado conmigo tío pinche huevo, pinche flaco, le ves tú la gota, hicimos, hicimos, ahí carne en la casa y se chingó toda la casa del flaco y luego ni engorda no hombre, se chinga esa pinche hoy y va a quedar otra pinche joya más de carne apache, güero también para nosotros el flaco es bien anguso se chinga todo mmmm, al pinche flaco es el lagunz, güey, no hombre ok